Hola cinefilos, bienvenidos a este podcast, un viaje entre el encuentro del cine y el mundo psiquiatría, psicología, psicofármacos, psicoterapia, donde analizamos cómo el arte del cine en sus historias y técnicas se integra con la psiquiatría, su ciencia y la clínica de la mente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al último episodio de Cinefilos. ¿Cómo están, Cinefilos queridos? Estamos aquí nuevamente para tratar un nuevo tema. Freddy, estimado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí, hablando de psiquiatría, haciendo el duelo por el último programa. Terrible, terrible. Esperemos que no. Bueno, ojalá que no, veamos. ¿Y qué vamos a hablar para todos los Cinefilos? Bueno, hoy tenemos justamente el tema de cómo el cine nos ve, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los psicoterapeutas, cómo el cine ve los tratamientos, sobre todo los tratamientos biológicos, los electroshocks, las lobotomías, las curas con insulina, cómo ve los manicomios, cómo ve los sanatorios actuales, cómo eso evolucionó. Bueno, vas a tratar de hacer un vistazo general por todo, porque como decimos siempre, esto da para varios programas, pero vamos a ponerlo en uno y vamos a citar unas cuantas películas para que los que quieran, los que tengan interés, las vayan viendo. Sí, sí, hay mucho para anotar hoy de películas, así que para ver el tema. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, yo empezaría por una cosa que, como decía, ya lo hemos dicho, que tiene que ver con la historia, que tanto cine como psicoanálisis, como el proceso de crecimiento de la psicología desde principios del siglo pasado, que el cine empieza como un descubrimiento tecnológico, vinculado a la fotografía, después se transforma en un entretenimiento, y hasta un entretenimiento de feria. Luego pasa a ser una industria, como es actualmente, muy poderosa, que mueve mucho dinero. Pero todo eso, la tecnología, el entretenimiento, la industria, va sobre un eje que atraviesa todo, que es el negocio. Hay que vender la imagen, hay que vender el séptimo arte. Exactamente. Y, por lo tanto, hay que ofrecerle a la gente temas que sean de interés, temas que entretengan, pero que también fascinen, que generen atracción. Y bueno, ¿qué más interesa atracción en el ser humano que sus propias conflictivas, sus emociones? De tal manera que desde el principio el cine se interesa como negocio en el tema de la psicología, de la psiquiatría y de los trastornos mentales. O sea, que arranca juntos allí. Quizás sea una necesidad para el cine. Pero, sea como sea, el cine ve y nos hace ver, nos muestra a su manera, y como hemos comentado otras veces con sus técnicas, con sus herramientas, nos muestra lo que considera ese director, o el que escribió la obra, o el libro que es la base, nos muestra lo que considera que es la enfermedad mental, que ya hemos visto algunas, y en el día de hoy nos muestra cómo ellos ven los psiquiatras, los psicólogos y los psicoterapeutas, que es muy interesante. Yo partiría de un trabajo, se puede decir, una profesión, que un señor llamado Schneider, en el año 1977, dividió los científicos y los psiquiatras y los psicólogos en tres grupos, que el cine, los muestra en tres grupos. Y dentro de cada uno de esos tenemos varias películas. El primer grupo es el psiquiatra chiflado, el trastornado, el loco, que muchas veces está cerca del gracioso en muchas películas. Un segundo grupo donde está el maravilloso, el científico idealizado, el bueno de la película. Y en un tercer grupo está el malo, el perverso, el maligno. Entonces, en esos tres grupos encontramos distintas películas. Siempre con el juego ese que decíamos, de identificación con el personaje, con la alegría, con la risa, con el llanto, pero también con la rabia, con la ira, con la tristeza, con la soledad de los personajes. O sea que el cine nos muestra las emociones humanas. Claro, porque el psicólogo ahí comparte, el paciente comparte también esas debilidades propias del ser humano y que de alguna manera generan también, pueden generar en el espectador cierta conexión. Yo también caería rendido a este paciente, que lo pongo en una de las películas que puedes comentar, por ejemplo. O es conveniente tener un villano que tenga ese poder y donde el paciente intenta de alguna manera sobreponerse a eso, ¿no? Sí. Nunca el cine, nunca no, digo, raramente, corrijo totalmente, no es frecuente que el cine sea muy realista, pero hay películas, y las vamos a citar, muy realista con lo que es el que está del otro lado del mostrador, con el psicólogo, digamos, con el psiquiatra. En general, o hace lo mismo que con los trastornos mentales, o los suaviza, los muestra con sus partes positivas, con sus partes valiosas, que van desde lo bondadoso, lo cálido, lo gracioso, la capacidad de contención, de sintonía con el paciente. O, en el otro lado, exagera los aspectos negativos, los peligrosos del psiquiatra, la violencia, la transgresión, la perversión, la peligrosidad. Entonces, encontramos que cuando el cine ve al mundo psi, vamos a decirle, lo mueve hacia los extremos, o lo suaviza, y nos muestra lo más positivo, o lo endurece, lo exagera, y nos muestra lo más negativo de sus aspectos. De tal manera que está difícil encontrar objetividad. Y para el público está difícil obtener una visión realista de lo que es nuestro trabajo. De todos modos, como resumen, yo diría que los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, no salimos bien representados. Es decir, no salimos bien de estas líneas. En general, la visión es bastante negativa, y esa visión se transmite al público. Y es así históricamente desde el principio. O sea, las dos primeras películas en la historia del cine, digamos, que es una película americana del año 1916, que es el sanatorio del Dr. Dippy, y la famosa, que no nos cansaremos de citar, el gabinete del Dr. Caligari, de 1920, son dos películas donde los psiquiatras, los directores y los sanatorios forman parte del primer grupo, de los trastornados, los locos, los chiflados. Esos son los directores. Pasan miles, pasan unos cuantos años, y más recientemente, por ejemplo, aparecen películas como la de Mel Brooks, la locura del Dr. Mel Brooks, que es el nombre en español, la locura del Dr. Mel Brooks, que en inglés se llama High Anxiety, alta ansiedad, que parodia las películas de suspenso, sobre todo Hitchcock, es decir, toma escenas de Cuéntame tu vida, que la comentábamos la otra vez cuando los trastornos de memoria, de vértigo, con los ataques de pánico, con las alturas, con los pájaros. Es una película que toma elementos de Hitchcock, y que es increíble, porque Hitchcock ayudó en el guión a Mel Brooks, que después de regalo le mandó unas botellas de vino. Y bueno, pasaron 70 años, y sigue presentándose el psicólogo este loco, en el caso de la Pico de Mel Brooks, tiene ataques de pánico y cosas de eso. Es muy interesante. Recomendamos la ministra del Dr. Canigari, como siempre, y la locura del Dr. Mel Brooks también, que es muy graciosa. ¿Por qué hace ese doble juego? Por un lado, copia Spellbound, Cuéntame tu vida, porque Mel Brooks hace de psiquiatra que llega a un sanatorio para los muy, muy nerviosos, dice en la puerta, y aparecen los distintos personajes, la doctora, los ayudantes, todo con perversiones sexuales, y es parecido al inicio de Cuéntame tu vida. O sea, que hace ese doble juego, entre el policial, copiando, y la cosa psiquiátrica. En el segundo grupo, donde tenemos los psiquiatras idealizados, donde salimos bien parados, ahí esos psiquiatras o esos psicólogos son, o estudiosos, que eso se veía en las películas más antiguas, el estudioso en la biblioteca, pero son también los sabios, los que tienen intervenciones o apreciaciones muy correctas de lo que está pasando, de que por ahí otra persona no ve, como una especie de Sherlock Holmes de la psiquiatría, encuentra el síntoma, encuentra la cosa, o son eficaces en sus intervenciones, es decir, la pegan, la invocan y salvan vidas, digamos. Esos idealizados, esos maravillosos, aparecen poco en el cine. Sí, o puede estar ahí también ese grupo de psiquiatras o psicólogos, digamos, que aparecen en las películas que son como, que tienen funcionando como padres de los pacientes, que es como que le hablan de una manera clara, o le dan consejos, o los ofrecian a las tres de la mañana, o, viste, es como que uno los ve, y ya sentís que ahí hay, algo va a funcionar ahí, ¿no? Ya sabes que va a funcionar. Ahí podemos citar, por ejemplo, eso que tú decías, de ese psiquiatra contenedor, que ayuda en una película de Robert Redford, del año 1980, que es Gente como uno. Exacto. Es interesante porque es la primera película que dirigió Robert Redford, y además gana un Oscar, o varios Oscars. Sí, Timothy Houghton gana como actor. Sí, sí. Timothy Houghton que, perdón, ¿no? Que me estoy yendo nada que ver, pero Timothy Houghton que el típico actor que ganó el Oscar y después medio que la carrera se unió, ahora tú, después fue secundario, o sea, metí un par de protagonistas, no funcionaban, después fue secundario, y terminó como personaje de secundario, trabajó en 150 películas, pero siempre de secundario, como que le pegó el Oscar por todo. Siendo muy jovencito por esta película. Era muy joven, sí. Sí, muy bien la película. Otro psiquiatra que nos dejaría conforme, digamos, es un personaje que hace Kino Reeves, en Hasta el Hueso, que es una película del 2017. Sí, exacto. Que los alumnos siempre la traen a los cursos porque siempre hay en la clase un par de anorexias o a veces más contratornos de alimentación, o anorexia o bulimia. Esta película trata sobre una chica de 20 años que sale de una internación y entra a un programa de rehabilitación en una casa, funciona casi como una familia, donde hay otros personajes. Entonces muestra la interacción con los personajes, cómo logra salir, o cómo van dándose las cosas, ¿no? Y Kino Reeves hace de psiquiatra. Y hay una escena, que yo siempre la recomiendo, sobre todo para los que quieren saber algo de anorexia, que es casi pedagógica, en la cual Kino Reeves la entrevista y la examina. Y le dice, mira, este vello que tienes en los brazos es porque tenés anorexia, que es por las alteraciones hormonales, o el cese de la menstruación, o esto, lo otro. O sea, da una visión de la enfermedad. Y después la sostiene, la confronta, y tiene una escena bien de Hollywood al final, que ella tiene una alucinación, una especie de noviesito que tenía allí, ella lo ve besándose con un árbol, una cosa así, alucina, y ahí se da cuenta lo mal que está y decide tomarse en serio el tratamiento. Pero bueno, Kino Reeves hace un psiquiatra muy contenedor. Sí, que no da ningún pase de karate, no le pega a nadie. Uno ve esta película con otras expectativas y se da cuenta, bueno, ahora se viene alguien y Kino Reeves va a agarrarle a hacer un pase de karate, va a leudir una bala, o no sé, va a agarrar un arma y va a empezar tipo John Wick y no. Así que el que esté esperando eso se va a decepcionar terriblemente. Estos idealizados, o correctos por lo menos, como decía, que no son los más populares, ya hemos citado en un par de películas, en las tres caras de Eva, que se basa en una historia real, a los psiquiatras que describieron, las tres personalidades de Eva, es un psiquiatra correcto con un comportamiento ético adecuado y también en la famosa psicosis de Hitchcock del año 1960, en la cual el psiquiatra también, muy correcto al final, da toda una explicación de por qué Norman Bates es como es, digo, que es como neutro, da la explicación, da a entender cómo es la cosa. Pero estos terapeutas maravillosos, idealizados, son pocos y además han pasado desapercibidos en el cine. Uno debería preguntarse por qué que pasan desapercibidos. Cosa que no sucede con los de tercer grupo, esto de los malos, estos psiquiatras, que, bueno, podríamos decir que el primero es el del gabinete del doctor Galliari con la última cena en el sanatorio, pero después con los psiquiatras nazis del huevo de la serpiente, película de Ingrid, de Ingmar Bergman, del año 1977, o de los cuales vamos a hablar después en tratamiento, El psiquiatra de Frances, una película de 1982, que vamos a hablar bastante porque se ven de manera muy cruda los tratamientos y cosas así. Por supuesto, perverso también, El psiquiatra de Vestida para matar, película de Brian de Palma, que vamos a hacer un spoiler, a esta altura ya el psiquiatra es el asesino, es un travesti. Que además es un homenaje de Palma al que le gusta el Gialo, que es el tipo de película italiana, es como lo más parte de un Gialo que es en Estados Unidos, justamente, que es vestida para matar, es como un homenaje el modelo que ha repetido el cine, entonces, como industria cinematográfica, es la del psiquiatra loco, omnipotente, manipulador, perverso, peligroso, o sea, reitero, salimos muy mal parados, es cierto eso, es más, yo te quiero decirte que yo cuando vine acá la primera vez te conocí, tenía miedo de que me pasara algo, de que intentaras algo, me hablas, yo me empecé a hablar las primeras veces y quiero decirte que me tuve miedo en un momento de que intentaras manipularme para encerrarme en algún lado, en algún hospital psiquiátrico, entonces, quería que, ahora que ya ha pasado todos los podcasts, quiero que sepas que entrego mucho temor a esta casa, a tu casa donde hacemos la grabación, y creo que sepas eso, que tuve miedo que con tus palabras tipo serpiente, me endulzaras y de alguna manera lograras sacarme dinero o me encerraras en un lado, que es como la gracia se ve de los psicólogos en encerrar gente, para hacer tratamientos, o algo, no sé si hay un porcentaje por la gente encerrada o algo, que vas como, viste cuando vas a comprar ropa que te da, te agarra un vendedor y te da como el numerito, che, mirá que vas con este numerito a la caja, no sé si con los psiquiatras o algo similar, te encerran en un psiquiátrico y te da un numerito, ah, mirá, un porcentaje para el psiquiatra que encierra algo. Que encierra algo. Sí, sí, esa imagen del sanatorio psiquiátrico, antes llamado manicomio, la palabra alienista viene de los alienados, los primeros psiquiatras vivían en los hospitales, en los sanatorios con los pacientes, y eran pacientes para los cuales no había muchos tratamientos, ¿no? Luego van apareciendo los tratamientos, este, y, porque hasta ese momento lo que se podía hacer era atarlos, darles baños fríos o calientes, alguna medicación, este, había, pero era sedativa y con muchos efectos secundarios negativos, los fármacos, los psicofármacos recién aparecen en la década del 50, o sea que hasta el 50 había poco y nada, este, entonces, la internación significaba una cosa muy traumática. Y quiero decir algo que, voy a aprovechar el último programa para decirlo, y no tiene nada que ver con esto, pero necesito decirlo porque siento que como persona, hombre, lector de cómics, no podría irme a este podcast sin decirlo, te vas a dar una mención específicamente a un psiquiatra de los cómics muy famosos, es el doctor Arkham, que es conocido porque formó el asilo de Arkham, van todos los villanos de Batman, y tiene toda una historia de que él tiene una historia escrita por Graham Morrison donde se muestra que el asilo de Arkham él lo hace en una mansión que era su casa y toda una situación de perversión con su madre, una historia terrible, Amadeus Arkham, y en base a eso arma al psiquiátrico, ahí pone, estudia, psicología, bueno, toda una situación, toda perversión ahí con la madre y fantasmas y todo, la madre muerte y todo, y a partir de ahí crea el psiquiátrico, digamos, él se estudia, se recibe, forma el asilo Arkham donde van todos los villanos de Batman, el guasón, dos caras, el acertijo, entonces siempre está como ese halo de que claro, de que nadie se mejora, ahí obviamente todos los villanos de Batman van, después se escapan, y porque está como ese halo de que hay algo ahí ya primordial, primigenio, formado por el propio director del psiquiátrico, que de alguna manera inunda a esos villanos. La escena final del gabinete del doctor Caligari es un psiquiátrico, donde tratamos de diferenciar la que era realidad y que era delirio, ¿no? Frances, esa película que hemos citado, es internada varias veces, en la realidad pasó años internada y fue una persona que le hicieron eletro shock, comas insulínicos y lo que muestra increíblemente es el tema de la lobotomía de las operaciones cerebrales que se da el lujo de la película de mostrar un personaje que lo visten y que tiene la misma apariencia física que el doctor Walter Freeman. El doctor Walter Freeman era el que hacía las operaciones cerebrales a los pacientes psiquiátricos o no psiquiátricos, a gente simplemente con depresiones o también la hacía a personas que en ese momento eran considerados antisociales. Claro, porque eso es lo que me parece que pasa en Francia, ¿no? Es una mujer que presionaba por la madre, pero simplemente no había ningún problema, era una persona que tal vez no serían los dictámenes familiares, temas políticos, que fue a Rusia a trabajar como actriz. Yo diría que viendo ahora no era una antisocial, era una dissocial. Se entraba en conflicto con su entorno. Pero bueno, ahí aparece el doctor Walter Freeman explicando cómo hace a un grupo de médicos y después lo utilizan a ella como rejillo de indias, cómo hace la operación y cómo introduce en la cuenca, en el techo de la órbita ocular, o sea, arriba del ojo en el párpado, un picayelo, digamos, lo golpea con un martillo y así se mete en el cerebro y hace los cortes, lo mueve hacia los costados, lo lateraliza y hace los cortes en los lóbulos frontales. Y eso al paciente lo deja tranquilo. cosa que tenía antecedentes, se había visto, lo habían usado en, se vio en la realidad en un personaje este que le pasó, tuvo una herida con un, con un hierro de una, de un tren, de una vía de tren que se le metió en ese lugar y se vio que cambiaba su carácter. Este, después se hizo un monos y Egas Moniz, un portugués, que después fue premio Nobel de los pocos premios Nobel que tiene Portugal. Este, creo que después de Egas Moniz tuvo que esperar a, 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 a Saramago. A Saramago. Quizás se pudo haber habido alguno en el medio, pero, pero, y hacía lo mismo el Moniz. Bueno, y Egas Moniz fue a una, a unas, unas conferencias, un congreso ahí de, sobre esa operación y se interesó y la empezó a desarrollar. Y bueno, en francés te muestran cómo hacen la operación, la explican y todo eso. este, y se la realizan a ella. Otra película donde sale la, la neurocirugía o la leucotomía sería el nombre correcto, porque leuco quiere decir blanco, entonces es un corte en la sustancia blanca, o sea, la sustancia gris es el cuerpo de la neurona, la sustancia blanca son, eh, los axones, o sea, son los cables, entonces se cortan las vidas. Y, es el planteo final, por ejemplo, de atrapado sin salida. Claro, exacto. Que ahí comparten también con el caso de francés la cuestión política vinculado a alguien que, más allá de que el prasaje ya diga lo que no finge o quiere fingir la demencia para ir a la cárcel por acto de abuso, también de nuevo hay una cuestión sistémica ahí, ¿no? Hay el problema de que esté loco, es igual, como muy parecido a francés en eso, no están locos en el sentido de que te dan un trastorno, son personas que no están como, digamos, integrados, socializados, exacto, hay un problema social ahí, donde si no podemos llevarlo a través de la educación, digamos, o no funciona, bueno, la otra forma es conservos locos, que lo hablamos en un poco anterior respecto a lo que hablaba Foucault respecto a Quinson, conservos locos en la sociedad, que de alguna manera están socialmente no pueden ser instalados y en los dos casos es eso, el tipo que está, digamos, no acepta las normas sociales, en algún punto está loco y hay que hacer algo para que se normalice. Sí, tiene varias cosas interesantes esa película, es una película de 1975 dirigida por Milo Forman y está basada en un libro de Ken Casey que forma parte de lo que se llamó la antipsiquiatría, o sea, después del descubrimiento de los psicofármacos en el 50 que se popularizan y se utilizan y como decíamos hay que imaginar que no había nada para la esquizofrenia, para la depresión, para los delirios, los tratamientos eran todos pobres, incluso para la ansiedad, la benzodiazepina que son los ansiolíticos, mueven el mundo, aparecen en canciones de los Rolling Stones, como pequeño ayudante mamá, una mamá que se los tomaba, movilizan todo el mundo. Claro, después de, es como la balanza, ¿no? Se corre hacia la psicofarmacología y entonces aparece un movimiento contestatario que es la antipsiquiatría que también plantea cosas como esa que tú decías, ¿no? Que la que está enferma es la sociedad, que la sociedad produce el adicto, que el psiquiatra es el brazo de esa sociedad, etcétera, etcétera. Y Atrapados sin Salida forma parte de ese movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Que está en la literatura, en el cine, en la música, en todas las artes. Y hay algunas escenas muy interesantes allí, ¿no? Tú habías citado en un programa anterior la última escena del que logra salir. Yo siempre le preguntaba si usted dice ¿y qué era el personaje este del grandote? Sí, el indio. Que parecía un autista cerrado que no hablaba, pero cuando McMurphy, el personaje de Jack Nicholson, lo mueve con el básquetbol, y lo aplauso. O sea, es un psicopático que hace actuar a los otros. O sea, no solo hace actuar al indio grandote este, sino que hace actuar a Bobby, a todos los personajes que los hace actuar. La verdad que se van hasta se fugan, se pasa por médicos, se alquilan un bote, bueno, y el que los hace actuar es él, el típico del psicopático. Entonces, no era un autista, era un mutismo histérico. Igual, entre comillas, igual que el que citamos cuando hablamos de persona. Y nos olvidamos en persona, podríamos haber citado este personaje que al final sale. Acá lo interesante con este personaje es que este indio, digamos, que está, la película lo construye tan bien que cuando pasa lo que pasa al final, que es como que tiene ese despertar, digamos, luego de la odomía, ¿no? Sufro de personas que Jack Nicholson, luego lo, bueno, se da cuenta que no es una persona lo que queda, entonces, spoiler, lo mata, después él se va, es como que de alguna manera no queda descolgado, o fue algo que se fue construyendo, digamos, a lo largo de la película. Presenta la libertad, ¿no? Exactamente, esa necesidad. Pero quiero hacer un comentario porque Milo Forman, que es el editor de la película, es como que él tiene varias películas donde se destaca un poco esa cuestión individual, ¿no? Frente a ese entorno que de alguna manera quiere cambiarlo y que es extraordinario porque tenemos esta película, tenemos Amadeus, donde ocurre algo similar, el escándalo de Larry Flynn, que Larry Flynn, película procesada por Edward Norton, no está en un tema psicológico, ¿no? Pero más bien quiere hacer una mención rápida a figuras, digamos, que va a encontrar el sistema, en este caso, con el tema de la revista, ¿no? Pornográfica. Pornográfica. Y luego tiene también Man on the Moon, que es la película sobre el comediante Andy Kaufman, que protagoniza Jim Carrey, del 99, también es Milo Forman, y él ahí en esa película también encontramos Andy Kaufman que va en contra, es un tipo de humor que no sabe dónde es en serio, se pelea, no sabe dónde es en serio, dónde está armado, dónde no, es como, no, es como que está bueno que él en sus películas, en algunas de estas películas por lo menos no tiene tantas dirigidas, siempre apunta a ese personaje que de alguna manera socialmente es como descartado o molesta, o es como su presencia molesta y de alguna manera este... Claro. Yo siempre muestro en las clases la primera escena. Sí. ¿Por qué? Porque en la primera escena sabes lo que va a pasar en toda la película y la muestro como una excelente escena de la entrevista del psiquiatra. Sí. que el psiquiatra pasa como un tonto o como un indiferente no logra hacer nada, pero si tú la miras la escena lentamente hay una elevación de los ojos hacia el personaje de Jack Nicholson, hay una anotación, unas respuestas, es increíble porque allí el que sabe, digamos, de psiquiatría o de psicopatología ve esa entrevista y dice este personaje este es un psicopático trastorno personal y va a terminar mal. Es decir, ves la primera escena y ya está. Cuando entra el personaje trata como todos los psicopáticos de seducir al entrevistador y le dice por eso es que uno trata de no tener fotos de la familia porque el paciente entra y dice ¡ay, qué linda familia! Es su hijo, no sé qué, la mamá, qué linda la abuelita, ¿viste? O sea, seduce. Entonces entra y hay una foto del psiquiatra con un pescado agarrado por una cadena y él le dice ¡ah, qué pescado! Debería pesar tanto, ¿viste? Y lo seduce y el psiquiatra le dice pesaba no sé qué, tantas libras y ahí le sale ¿estás seguro que no pisó la cadena? Eso debe ser con la cadena. O sea, que le sale la mentira, hace una proyección de la gente miente, le agregó la cadena, ¿viste? Todos tienen mala intención y después pasa varias veces lo mismo, está conversando y se distrae para matar una mosca en una cosa totalmente impulsiva. El psiquiatra le hace una pregunta de por qué está acá o qué le pasó y él no le contesta, le contesta con otra pregunta y qué dice ahí porque el psiquiatra tiene una historia clínica y muy hábilmente el psiquiatra dice ellos dicen que usted no quiere trabajar, que usted se pelea, que tuvo tantas peleas, ellos dicen, lo repite dos veces, o sea que el psiquiatra dice no soy yo, ellos dicen, o sea, se maneja brillante, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa, el psicopático que fue arrestado por tres o cuatro peleas decís, ah, este Rocky Marciano peleó y no sé, y es millonario, y es millonario, o sea, ese trato, viste, cuando le plantea tratarlo, dice, sí, sí, cómo no, vamos al fondo de Mc Murphy, ¿no? se ofrece, ¿viste? Pero no, cuando le dice, bueno, tratamiento, bueno, sí, sí, yo me ofreco, pero no, mira, hasta acá no más, tratamiento, no, no sé qué. Entonces, esa entrevista bien vista, decís, este tipo es un psicopático, este, miente, manipula, seduce, ¿no? Este, proyecta malas intenciones, este, es impulsivo, ¿no? Sacás todo de esa entrevista en la cual el psiquiatra parece un tonto, sin embargo, este, es una escena muy valiosa. Y, y la otra escena de entrevista muy valiosa es la primera escena de hombre mirando al sudeste, sí, que, es una de las películas que íbamos a citar para mostrar el, el hospital psiquiátrico, porque está grabada, está filmada en el Borda, este, que es igual que se lo hubieran filmado en el Bilar de O. La película aparece con el psiquiatra caminando en un corredor y yo le digo a los alumnos, es igual que si vas caminando por el corredor del Bilar de O. La misma construcción, la misma ventana, ¿viste? La misma túnica, es, es increíble. Y el psiquiatra hace una entrevista con un paciente que no tiene nada que ver, este, con, con, con la historia. Y en esa entrevista el, el paciente que había cometido un, había matado a su mujer, habían hecho un pacto de amor. como que el, pero no se suicida él. Él se quiere suicidar, este, y dice, caían la sangre en los ojos, se pega un tiro, pero no se muere. Este, y a ella sí la mata. Entonces va a la entrevista y el paciente repite en tono monocorde, como suele suceder con estos melancólicos, depresidos graves, este, la historia de fuimos y compramos el revólver y yo me pedí un tiro y le falle el doctor, cómo le pude haber fallado. Y, y lo brillante, y de nuevo, mirando al psiquiatra, o sea, porque es lo que estamos haciendo, no mirando a, a los pacientes que ya lo vimos en, en algunos, eh, programas y capaz que podemos ver más, sino mirando al psiquiatra. Hay cosas notables. Por ejemplo, en la medida que el paciente va contando esto, el psiquiatra se tira para atrás en la silla, levanta una rodilla, una pierna y la pone casi sobre la mesa. Se, se aleja del paciente. Y en un momento dice, eh, necesita afecto, se da cuenta y dice, ¿qué pensaría si le toco la mano, si le doy una caricia, si le toco la mano? Dice, bueno, no, él no lo espera y yo tampoco. Cuando él pide castigo, bueno, dice, este es tu, este es tu infierno, eh, este es tu castigo y piensa, bienvenido al infierno, piensa el psiquiatra y dice, no se preocupe, lo vamos a ayudar. O sea, por adentro le está diciendo, este es el infierno, bienvenido al infierno y por afuera le dice, no se preocupe, lo vamos a ayudar. Pero toma distancia, toma distancia y piensa en sus cosas. O sea, es un psiquiatra que tiene un burnout, o sea, que está quemado, está quemado, está quemado, no, no, ya no cree mucho en su profesión, ya no le interesa la profesión, toma distancia del paciente. Por la situación familiar de pareja, pero está quemado, va a la casa, toca el sax, una cosa tan triste y el personaje que aparece por Rantes le hace recuperar el interés por la psiquiatría. Pero esa escena de la entrevista, igual que la primera escena de Atrapado Sin Salida, muestra perfectamente cómo funcionamos los psiquiatras. Bien. Yo creo que son dos escenas muy reales porque Hombre, mi nombre, este tiene momentos surrealistas, ¿no? Sí, claro. Incluso desde el mismo comienzo, ¿no? Vemos como el personaje de ese paciente, ¿viste? O bajo el punto de vista del psiquiatra, entonces, pero vemos como que repite lo que ya había dicho, pero bajo el punto de vista del psiquiatra, él como que es como que transmite la idea de que siempre lo mismo, ¿no? Es como esa idea de que el tipo repite la idea de eso, como que incluso la escena, ¿viste? Parece como que que está repitiendo ahí, volviendo de lo mismo, este, da esa sensación de que como de hastío, ¿no? Como de otra vez escucho lo mismo, tiene podrido, como se le va la imagen a otra cosa, sí, se va a sus cosas familiares. Lo mezcla con otras imágenes que no tiene nada que ver, se sabe, pasa ahí como, ¿no? Esa escena es muy interesante, la otra escena que tiene muy interesante también, que ya no tiene que ver con el psiquiatra, es cuando van a un espectáculo musical, que lleva a Rantes a un espectáculo, un lugar abierto, una plaza, y bueno, ahí aparece toda la simbólica, todo el elemento de la libertad, también Rantes se emociona con la música, y los pacientes que estaban en el psiquiátrico empiezan a revelarse, que además él después va y como que dirige el coro, el coro, los instrumentos, una conexión, digo, muy interesante, este, y bueno, y ahí están, aparecen los hospitales, ¿no? Están en muchas escenas, en un método peligroso, también, que ahí podemos ver, las crisis de histeria, el maestro Cronenberg, de la película, que este año tenemos una nueva de él, que es el crimen del futuro, así que, el que le guste Cronenberg como a mí, este, ahí hay una buena película, sí, Cronenberg, porque además esa película que él hace, que también lo hace en muchas de sus películas, mezcla con lo sexual, lo perverso, eso es lo que él lo ha trabajado en otras de sus películas, y bueno, en esta nueva, que en el futuro lo trabaja también, pero lo trabaja, yo que sé, en Crash, en otras anteriores de él, vinculado a lo sexual y lo perverso, en ese caso dado entre el psicólogo, este, ¿no? Yang, y la paciente, ¿no? Sabrina Spielrein, que es muy interesante porque la historia es real, Sabrina, siempre puesta el nombre, Spielrein, que judía, era una judía que entró como paciente a la clínica donde estaba Jung, o sea que, y salió después, estudió psiquiatría y terminó siendo una notable por su producción académica, psiquiatra, sobre todo infantil, o sea que, perdón, es rusa, no le mando. Y que después murió en Rusia, la mataron por ser judía, ¿no? Sí. Pero su historia es muy interesante, bueno, y en esa película se pueden ver las crisis histéricas de Sabina, se puede ver el tema de la relación con Jung y la cuestión sexual, que se discute qué tan real es, ¿no? Sobre todo los juegos sadomasoquistas y eso, pero en aquel momento estaban haciendo el psicoanálisis, o sea, no estaba todavía muy reglado la relación médico-paciente, es decir, Freud caminaba con su paciente por el jardín, además Freud aparece que aparece en el tratado de Rodrigo Mortensen y como que lo toma a Jung como, bueno, el futuro, ¿no? Lo ve como ya un hombre mayor ya Freud lo ve a él como el futuro, ¿no? Y ahí es interesante, ¿no? No solo la relación médico-paciente, sino el nacimiento del psicoanálisis como se ve en la película Freud, Pasiones Ocultas de John Huston que ya la citamos, ¿no? Que también la recomendamos ver. Exacto. Y después ahí ya aparece Cronenberg toma algo del tema de la ética, es decir, cómo se establece esta relación sexual con mucho de juego perverso entre el terapeuta y el paciente. Bueno, y eso, el tema del sexo entre el terapeuta y el paciente es otro tema también muy trillado por el cine, con películas no de mucho peso como Análisis Final, que es una película con Richard Gere y y sí, Kim Basinger. ¿Kim Basinger? No, sí, Kim Basinger. Pero tú con el tema de la Richard Gere de lo mismo. Sí, sí, con Richard Gere y Kim Basinger y Uma Thurman. Ah, entonces yo empezaba otra Richard Gere porque ya Richard Gere tiene otra. Sí, sí, sí. Y ahí agrega agrega mucho material. No, pero Richard Gere tiene Mr. Jones después con el Mr. Jones. Ah, por eso. también se puede hacer un paralelismo a Mr. Jones. Claro. Una es del año 92 y otra es del año 93. exacto. En una el galán es Richard Gere y en la otra el galán es Richard Gere. Exacto. Se ve que en Mr. Jones se la hace de paciente y también la que pierde la ética y se enamora y el vínculo le trae problemas que la doctora Bowen está interpretada por Lina Olin es una clara una clara manifestación de por un lado lo que es un trastorno bipolar con crisis de euforia de manía de exaltación y con crisis depresivas pero por el otro lado es un claro ejemplo de la pérdida de los límites médicos pacientes ¿no? lo toca a psiquiatra. Bueno, y en análisis final sucede lo mismo la diferencia es que Richard Gere acá es el psiquiatra y Kim Basinger y Uma Thurman le complican ahí las cosas pero pero bueno y bueno desde Kim Basinger en el 92 y Uma Thurman es complicado es complicado si no te la complican si no te la complican yo diría que el psicólogo más que una persona ética es un psicópata ¿no? o sea si te aparece Uma Thurman digo pero no soy psicólogo pero digo claramente pero quiero decir si en el 92 en el 92 que era el mejor momento de la historia de las mujeres y la OTI bueno pobre si si y en esa visión no cae que vaya a él el psicólogo claro está distorsionado y transmite al público esa visión distorsionada suerte que vos cuando entraste no pensaste este me va a violar para adivinar lo que pienso pacientes mujeres feas tal vez está mal lo que estoy diciendo pero quiero decir que si yo fuera psicólogo psiquiatra mi código sería no feas feas que digo horrible mujeres que hombres ni ningún problema pero mujeres que no sea ningún tipo atractivo de ningún tipo ni siquiera con su inteligencia no nada que no digas uy le pegaría un tiro ahora como yo si fuera psicólogo psiquiatra mi distanciamiento con la paciente tiene que ser uy esta mujer le pegaría un tiro porque tiene podrido a los 5 minutos o sea la única manera bueno otro ejemplo que tenemos ahora que decía de mujer psiquiatra es el príncipe de las mareas de 1991 que trabaja Laura Streisand que hace de psiquiatra que además es la directora de la película exacto y el galán es Nick Nolte exacto que va a las consultades ya por una hermana mellizo gemela que tiene que hizo un intento de suicidio etcétera una cosa así y terminan enredados de nuevo Barbara Streisand la psiquiatra y Nick Nolte que era un profesor de literatura y entrenador de fútbol exacto y yo me sentí muy identificado claro especialmente con los segundos no pero por ejemplo en esta película el mes de las mareas por ejemplo a diferencia de lo que era Mr. Jones que donde desde el primer momento queda claro la problemática de Archarir donde ya digamos el profesor de Lina Olin ya tenía muy claro en el caso de las mareas en realidad lo que ocurre es que él va no va como paciente él va por tratar de tratar de entender que la psicóloga entienda de alguna manera entender la situación con la hermana y ahí es donde surge y ahí es donde vemos que en realidad había una cuestión familiar ahí que el propio personaje de Nick Nolte lo tenía como también y de repente se encontró siendo un paciente cuando no entonces ¿por qué marco esa diferencia? bueno porque claramente lo marca en la película de alguna vez él no es paciente entonces ahí uno podría decir bueno ahí en todo caso lo falta de ética está dado porque bueno en todo caso están casados pero hay más más por ese tema pero bueno ahí se trabaja la idea de que en definitiva bueno no eran pacientes no es lo mismo que en el caso de Mr. Jones que lo era en el momento claro de todos modos pero bueno termina siendo un paciente pierden los códigos sí claro porque después lo termina termina siendo una relación extraña después ella pero da una vuelta que permite acceder a lo que se llama en psicología los secretos familiares que toda un área de la psicología que suele haberse mitos y secretos familiares hay mitos hay mitos que se transmitan sí todos los hombres son iguales por ejemplo entonces pasa de padres a hijos cosas por el estilo esos son mitos se trasladan de una generación a la otra y después están los secretos que es el caso de esta película potente secreto familiar que al final se descubre por las técnicas que utiliza la psiquiatra sí y lo interesante es que más allá del enamoramiento o de la relación entre ambos sexual que en su momento se quejaron un poco del erotismo y esas cosas este Nick Nolte el personaje vuelve con su familia sí él toma la decisión un poquito diferente un final digamos como decían las cosas salieron bien claro a pesar de que que él toma la decisión porque uno podría pensar que hay quien en todo el poder es psicóloga y sin embargo como que él no parece ser ese el caso o sea más allá de la patadística uno podría decir que ni el personaje de Vargas Trayton de todas maneras siempre a diferencia de otras películas por ejemplo de las que hemos hablado o podremos hablar más adelante ahí yo no veo tanta veo más paridad en el sentido de que bueno de que están las cartas claras de comienzo y no no sé no veo esa cosa bueno siempre hay algo de poder un psicólogo que no lo ve claramente porque tiene herramientas que el otro no pero de todas maneras ahí es interesante ver como él lo tiene claro porque además él también actúa con la psicóloga y a un punto también como amante porque hay algo que él sabe que la mujer lo engaña la esposa también entonces es una pareja además que no estaba atravesando un buen momento pero bueno él al final toma la decisión de es un final extraño a veces le dan esos finales y medio raros la idea también de que la pareja tradicional yankee donde son hombre mujer y los dos hijos que salga todo bien ahora me acordé de que nos había quedado quizás en el tintero de otra psiquiatra que muestra una actitud sobria y profesional que es la de la película inocencia interrumpida una película de 1999 que protagonizan Angelina Jolie y Winona Ryder que también puede servir para mostrar un sanatorio porque la dinámica es adentro del sanatorio es una paciente que tiene un trastorno de personalidad lo que se llama un trastorno de personalidad border o fronterizo que son personalidades que son muy impulsivas actúan mucho suelen cortarse o siran en sus estados de ánimo son abandónicas o sea suelen sentirse abandonadas desplazadas con un sentimiento vacío adentro es una patología muy 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 concreta muy especial y de difícil tratamiento también por la impulsividad y bueno esta película puede servir para mostrar lo que es un trastorno border pero ya nos mete allí los psiquiatras siniestros castigadores punitivos que son el brazo armado como le llamo yo de la institución y una que es la excepción que es la doctora Sterling que es la que la contiene y la ayuda bueno esa película tiene algo extraño que es me pareció que era como es una película que me parece a mi que no se animó a hacer algo entonces como puso eso de bueno es un tema de una enfermedad generacional cuando hablan con los padres del personaje de Winona Ryder les dicen bueno es un tema de que la madre es una cosa como de herencia y es una película donde lo gordo que es el personaje de la General Jolie ponele también que tiene como esa actitud pero que al final bueno al final el final feliz es que en definitivo Winona Ryder que es algo que ya no es culpa de ella sino que es algo heredado lo termina como restituyendo para volver a la sociedad que es un tema que yo veo en muchas de estas películas también esa cosa del carril correcto de la sociedad es como lo que decíamos de alguna vez que ya mencionamos esta película va a ser algo de eso pero peor porque bueno como que el personaje de una realidad no es culpable de nada sino que es un tema heredado por lo tanto si se cura es como una enfermedad como si tuviera gripe no mi culpa y al final termina siendo bueno al final termina siendo eso de bueno al final vuelo a la sociedad normal me despido está todo bien allá yo le incluso que parece como medio la loca al final es re bien es como raro es como bueno no sé me parece que termina como me parece a mí proponiendo algo y por medio sacó barra la película yo creo que allí hay como una especie de doble mensaje por un lado muestra esta personalidad border con esas características que decíamos de impulsividad muestra también personajes con conductas antisociales con drogadicciones con mitomanías y también muestra el cuadro depresivo que puede servir para ver un montón un montón de cosas pero por otro lado termina en una valoración de la amistad y de la fortaleza personal que puede más allá de todo como diciendo bueno nos fuimos para los dos lados quizás con la institución tan punitiva tan castigadora y los psiquiatras tan malos nos fuimos para este lado y con eso de que las virtudes y la fortaleza personal y la autoestima y la amistad nos vamos para el otro es como bueno la otra la quería y como me quiere ahora todo lo que me faltaba en la vida que alguien me quisiera y se acabó todo el problema es como que el personaje tiene una especie de rebeldía adolescente berreta en vez de ser alguien que sea disruptivo como otros personajes ya vimos en esta película que estuvimos comentando antes disruptivo para la sociedad lo que uno esperaría de este personaje y bueno que la institución sea normalizadora de otra manera al final ella quería ser quería ser normal como todos como debe ser y pensaba que a él le dijera te quiero como le dijo el personaje no de esa manera pero se entiende esa institución normalizadora es la que aparece hasta el hueso por ejemplo o que aparece a veces hasta yo que sé en una otra pasión salida también otra pasión salida que digamos la enfermera esa que es como funciona como la cuestión escolar casi acá se actúa de esta manera y genera como esa lucha política casi con esa dureza de bueno acá hay una cuestión como esa cuestión punitiva de la sociedad porque la enfermedad es como la sociedad que dice bueno no si además hay un trastorno de identidad sexual que medio que se lo pasa por arriba no queda ahí muy bien resuelto tampoco pero bueno es una película interesante y la actuación de Arsena Jolie es muy buena porque fue la que le permitió el Oscar ganar un Oscar no y además porque la mejor actriz de reparto pero se llevó su Oscar si esto acaba de tomar lo que voy a decir pero bueno también es cierto que es la imagen de Arsena Jolie en esa época es como que uno las cosas en la época estaba en paraja con Billy Bo Thornton y estaba en cualquiera literal la película parecía poco menos que pasaron ocho reales de Arsena Jolie pero bueno es como puede pasar que digamos era como Arsena Jolie fue durante estos años como la fantasía de eso la mina linda loca que te puede apuñalar o no se droga y no saben que está que siempre se vinculaba con su pareja o su relación con Billy Bo Thornton hasta la señora de ahora que tiene 40 hijos todas también todas las que tienen un pasado medio raro después se van evangelizando raro las de no toca botón por ejemplo la mitad no se creen en Dios después son medio evangélicas raro raro como como se pasa de una cosa rarísimo pero bueno bueno ahí en el otro puesto tenemos la coherencia de Woody Allen la coherencia con los psiquiatras y los psicólogos de Woody Allen en sus primeras películas este se burla o los caricaturiza de tal manera x ahora podemos decir algo y en las últimas películas ahora que había una hace 15 o 20 días este sigue teniendo este la misma la misma imagen de los psiquiatras este en una de sus primeras películas el dormilón si personaje que actúa él que se despierta en un futuro dice este no había mi psicoanalista en 200 años este si hubiera seguido estaría casi curado este después en otro momento creo que dice no me acuerdo si es en esta película u otra dice ¿cuánto le debo? porque todo lo que le debo en todos estos años o sea pero ahí Woody Allen tiene una diferencia de continuar perdón que interrumpa pero ahí me parece que Woody Allen tiene una ventaja sobre la mayoría de estas películas con alguna excepción sino que Woody Allen conoce lo que es la terapia a estado la mayoría de los otros casos a excepción de alguno que haya colaborado Allen pero con guionistas que trabajan sobre una imagen que pueden tener como cualquiera en la sociedad y por ejemplo otra cosa de vínculo con los psicoanalistas está muy interesante que es en Manhattan del año 1979 una película en blanco y negro hermosa película famosa por el manejo del blanco y negro cuando ya poca gente por no decir casi nadie hacía películas en blanco y negro que también tiene una relación con Hemingway la hija y le cuenta a ella y le dice sos tan bella tan hermosa que cuando mi psicoanalista me dijo que tenía que abandonarte por los problemas que tenía contigo y todo esto y yo que lo abandoné a él no le gustó lo que le dijo al psicoanalista y lo abandonaron ahora como película vinculada a la terapia bueno los chistes estos hay montones hay una de que la esposa de él es psiquiatra no es psicoterapeuta psicoanalista y él seduce parece y tuvo tiene sexo con una de las pacientes de la mujer entonces tiene un conflicto con la mujer enorme y es muy gracioso porque cuando todo esto revienta la mujer está con un paciente el paciente está en el diván y ella interrumpe y lo deja al paciente y va y pelea y vuelve y el paciente no entiende nada ¿no? esa escena es muy graciosa como se saca al psicoanalista del rol ¿no? pero pero la película más cercana para este tema del psicoanálisis y del terapeuta es la otra mujer que es una película del año 88 que no trabaja de las pocas que él no está en nada es rarísimo y es de las pocas que además que es muy seria no hay alias no hay chiste no la película de Hashina Rowland trabaja de Hashina Rowland trabaja Mia Farrow trabaja en Shin Hamann es una película y tiene una cosa increíble una cosa que a mí me llama mucho con la atención es que el director de fotografía es Sven Nikvist este Nikvist era el fotógrafo de Berman de toda la carrera de Berman siempre estuvo al lado de Nikvist y y no sé cómo consiguió claro como gran admirador de Berman y y se impida en él ¿no? le puso los dólares consiguió le dijo mira acá se pagan dólares le dijo el prestigio el prestigio no se come pero con dólares sí tomás y es muy interesante porque el personaje que es una una profesora de la universidad Marion es una profesora universitaria que tiene una cátedra filosofía y que para escribir una tesis viste que hay gente que le demora mucho en hacer la tesis y en escribir su trabajo se alquila un apartamento para estar tranquila y escucha las conversaciones de un psiquiatra a través de un coso de aire un coso de aire el la pared que da el apartamento al lado de un psiquiatra que da a sus pacientes y se interesa o le llega mucho aquello que decíamos de los mecanismos de identificación y proyecciones y se identifica y le llega mucho una de las pacientes Hope Hope quiere decir Esperanza que hace Niás Barro y eso le lleva a ella a replantearse su vida cuestionarse sobre todo de una una posición muy existencialista sus fundamentos existencialistas que en el fondo yo creo que son esas dudas existencialistas de Woody Allen cuando dice se plantea si Dios existe y cosas así si en este caso en esta película además porque acá lo interesante es que a diferencia de las otras acá es como una terapia indirecta es decir porque acá el centro está el presidente que escucha que ni siquiera escucha a terapeuta sino que escucha lo que cuenta esta mujer y que de alguna manera ella la retrotrae a sus propias experiencias con su primer esposo con su esposo actual con su hijastra y de alguna manera a través de las experiencias que van por otro lado en algún punto de esta muchacha que además que interpreta también a Farrow la llevan un poco a lo que ha sido su propia vida y darse cuenta un poco algo que ocurre mucho en la película de Woody Allen que también se da bastante que es el tema de esa cuestión poco emocional y poco empática y en tanto soberbia de la clase media intelectual urbana que parte de digamos de la la inteligencia esa cosa de como soy intelectual respetado docente universitario escribo libros lo que sea ya eso me pone en un lugar y que nunca puede generar vínculos normales o los revisita y siempre están con un tren de superioridad entonces el personaje de mi afo perdón del que es Gina Rowland Marion este de alguna manera empieza como a partir de esa terapia digamos indirecta empieza como a repasar eso y darse cuenta un poco de que bueno si tiene una posición de privilegio tiene un lugar importante dentro de una cátedra está casada todo bien pero de alguna manera este muchas de las cosas que ha vivido la empieza a resignificar empieza la película empieza como a mezclar los recuerdos con con Jim Hackman que era como una especie de amigo amigo obvio que tenía que se estaban enamorados pero nunca terminan concretando y ya pues se casa el marido muere el vínculo con la hijastra donde ella lo admira la admira pero a la vez tiene miedo de que Mario la critique por esa cuestión que ella tiene como un poco empática y tú de alguna manera también es interesante ver eso como a través de cómo la palabra de otra persona puede en ese caso generar en ella la cura por la palabra sí pero la palabra ni de la palabra de otra paciente que ni siquiera sabe que la están escuchando y hemos hablado mucho de estos personajes orientados hacia el psicoanálisis las películas de Woody Allen las películas de Hitchcock las tres caras de Beba exacto bueno y no hablemos mucho de lo que vino después del psicoanálisis que fueron primero las terapias conductistas o sea la modificación de la conducta pura de trabajar sobre los reflejos condicionados esas cosas con mucha influencia de la escuela rusa y de Pavlov aquello del perro la campana y la saliva y bueno eso da origen a una corriente psicoterapéutica que es el conductismo que después aparece todo lo cognitivo y se transforma en la terapia cognitivo-conductual que es al día de hoy una de las más extendidas creo yo en el mundo tiene muchas variaciones pero es la más extendida y es la que muestra los mejores resultados en los estudios que se han hecho y del inicio de esto yo citaría como película que muestra esto de la modificación de la conducta la naranja mecánica y claro todo el mundo la conoce dirigida por Stanley Kubrick con una actuación brillante de Malcolm McDowell basada en el libro Anthony Burgess y bueno todos recuerdan supongo yo la escena del condicionamiento a través de mostrar imágenes y provocarle una reacción de aversión a la imagen y que lo dejan ese individuo que era peligroso agresivo le sacan todo eso y bueno y ahí es un planteo filosófico de la vida porque después ese individuo cuando le dan el alta la sociedad camina por arriba todos aquellos a los cuales él había agredido eso lo golpean le dan una paliza termina muy mal si es una película que tuve la posibilidad de verla de nuevo pero este año la dieron en el cine este año 2022 la dieron en el cine en el ciclo que dieron de Kubrick y una cosa quiero destacar de esta película es es usted que hablase de lo filosófico esa idea de si esa reprogramación esa programación que le hacen en definitiva es correcta en el sentido de que o sea está curando a una persona o está hipnotizando a alguien por una manera un tanto correta lo estás hipnotizando y lo estás hipnotizando es una persona es como un robot que vos le has impuesto algunas reglas morales que empegas a través de la educación como que lo hacen todo junto a través de la serie Macri entonces el personaje más allá de lo que le hacen después como de alguna manera no queda bueno al final de abrir la muestra que de alguna manera no se vuelve un poco a lo anterior pero digamos estás curando a alguien al robotizarlo y necesitarle o estás adaptando a la sociedad o estás haciendo que es la fantasía de todas estas películas en algún punto y esa idea también esa fantasía de agarrar a una persona que bueno y de alguna manera llevarlo a lo normal que como se dice lo normal es un tema estadístico lo normal lo que dice 10 personas 9 dicen que esto es normal eso es lo normal no hay algo objetivo lo normal lo normal en psicología es también para conversar sí es verdad por un lado está la crítica social a la violencia lo que el personaje llama la ultraviolencia por otro lado está la adaptación a esa sociedad por el método ludovico exacto por el método ludovico la adaptación y el fracaso en esta sociedad del individuo adaptado o del hiper adaptado porque queda sin ninguna capacidad de reacción frente al abuso no tiene una capacidad de reacción y es muy muy interesante la última escena porque después de todo lo que le pasa en la última escena porque lo golpean y termina en un sanatorio y lo va a ver el ministro ministro de gobierno porque claro había sido un fracaso aparentemente del método ludovico entonces lo va a ver un ministro para reinsertarlo en la sociedad y hay un gesto que vale toda la película más como a doble que es no sé si lo escucharon es decir hable la boca para que el ministro le dé de comer en la boca como diciendo ahora me tienen de nuevo que alimentar sostener darme todo y yo voy a seguir siendo está muy interesante porque donde está la solución por un lado está la ultraviolencia por otro lado está la adaptación esta artificiosa y ninguna de las dos cosas funciona eso está muy interesante y la otra que tiene mucho que ver con esto es una película que se llama Mi tío de América que es una película dirigida por Alain Resnay que trabaja Gerard Depardieu es joven y Henry Laborit creo que lo comentamos en un momento Henry Laborit fue el inventor del cóctel de Laborit que es el cóctel que se utiliza uno hoy día bueno han ido cambiando los medicamentos pero la idea es esa es decir una asociación de tres medicamentos dos o tres que saquen al individuo de ambiente etcétera etcétera lo inventó y también tenía un planteo más filosófico más existencial sobre era un invento de un americano pero sobre los distintos cerebros digo el antiguo cerebro reptiliano instintivo que defiende su territorio donde está una cosa sexual muy primitiva después un cerebro medio o mamífero que ya maneja algunas emociones etcétera y después el cerebro humano digamos que se fue desarrollando que es donde están los lóbulos frontales que es lo que cortaban con las vías que cortaban con la psicocirugía la leucotomía entonces desarrolla un poco esa teoría y muestra algunas escenas muy interesantes del manejo de la autoridad y los límites está muy bueno es una película que quizás viéndola hoy pueda parecer un poco lenta media documental más que nada pero es interesante sí a mí me gusta mucho Resnée tiene una cosa que se ve en esta película en esta película hay como que mezcla de lo documental con la ficción con también una cuestión de ejemplo como una cosa más tipo parábola hay un trabajo para mí extraordinario del montaje que como va mezclando lo documental con el personaje que interpreta luego que vos mencionabas frente a cámara hablando en un momento hay comunidad de como el personaje con cabeza de ratón peleando y luego eso se mezcla enseguida hay un montaje con los personajes reales son tres historias que van por un lado y luego al final van como cruzándose trabaja un montaje espectacular digo Resnée es grosísimo recordemos Hiroshima Monamur o el año pasado Marivar que son películas donde lo clave ahí además de la historia o lo que sea es el montaje o sea especialmente en el año pasado en Marivar una película de la 61 que hay un trabajo exacto todo ocurre como un castillo y como un trabajo el montaje que es que el que montó esta película es genial que premio tiene que dar y algo similar ocurre acá que es donde utiliza como una cosa experimental Resnée la idea del documental la idea de la ficción la idea de la parábola lo mezcla que me parece interesante porque bueno hay una cosa didáctica en el medio que estoy de acuerdo que está presente pero utilizando él me da la sensación de recursos de él y recursos nuevos también para tratar de llevar el cine a otro lado es una película muy recomendable todo lo que es Resnée es muy recomendable y recomiendo que si pueden casar algo tengan que ver algo y para terminar quizás nos podamos repartir y yo hablaría algo de dos viejas películas y tú en todo caso de quizás las dos últimas más comedias que están muy interesantes también para verlas por lo menos citarlas y las películas más viejas hablaría citaría tres Cuéntame tu vida de la cual hablamos de 1945 Spellbound de Hitchcock con Gregory Peck Ingrid Bergman el trastorno de memoria y el uso de la técnica psicoanalítica para sacar la verdad hacerlo inconsciente consciente etcétera etcétera hay un estudio de los sueños que tiene una coreografía de Salvador Dalí también que es muy interesante bueno esa ya alguna cosa hemos dicho en otro momento y citaría dos viejas películas una es Corredor sin retorno Shock Corredor que es una película del año 1963 hecha por un director muy prolífico que es Samuel Fuller que es de un periodista es la clásica de un periodista que había ganado el Pulitzer y que se mete en un hospital donde hubo un asesinato misterioso a investigar y bueno y ahí aparecen las cuestiones de la época los tratamientos los electro-shock los chalecos de fuerza lo que se llama la hidroterapia y bueno él quiere descubrir la verdad pero el riesgo va a volverse loco extraordinario es quizás una de las más impactantes si no digo las más impactantes de las más dramatizadas o sea que eso sería sí porque además ahí también a diferencia de otras que te vamos mencionando realmente con respecto a esa cobardía ahí no hay cobardía intelectual es decir ahí se muestran cuestiones políticas también con una persona que vinculase al racismo de la época también aparecen ahí o sea la película de Fuller no solamente Fuller nos muestra esta situación bueno el crimen que este periodista también de alguna manera otros que están ahí en el psiquiátrico de alguna manera muestran también otra cara de la sociedad el político el económico y ahí sí va Full y es como mostrando un poco esa noción de que bueno sí hay una sociedad que ejerce racismo etcétera y cómo eso nos afecta esta película fue una influencia fuerte para Martin Scorsese y la película Shutter Island que no recuerdo en este momento el nombre la isla siniestra la isla siniestra con DiCaprio DiCaprio Mar Rufalo fue una influencia porque es muy similar en un lugar yo lo que diría en contra de esta película digo porque como decíamos es la más impactante la más removedora es que transmite un concepto erróneo de la génesis de la enfermedad mental bien o sea como que plantea que las enfermedades mentales se generan de cierta manera que no es así y la otra que citaría por todo el trasfondo y por todo lo que fue pero esta película es otro de los casos que daría para todo un programa es Misterios de un Alma que es una película del año 1926 dirigida por George Pabst que todo lo que tiene atrás de esa película es increíble esa película así resumiendo diciéndolo rápido se planteó la UFA ya estaba el cine alemán en pleno crecimiento mostrar y transmitir los conflictos de la perspectiva psicoanalítica el funcionamiento de la mente humana el tratamiento psicoanalítico bueno se tiró con todo buscó el apoyo de Sigmund Freud Freud no le gustaba el cine decía que el cine no podía transmitir lo que lo que realmente eran los conflictos de la mente pero un par de de colegas de él que formaban parte del psicoanálisis de los primeros de los fundadores que eran este Carl Abraham y Satch si se interesan si aceptan el dinero por hacer el guión el argumento de ellos si no lo hacemos nosotros lo va a hacer otra persona bueno se produce ahí un quiebre dentro de los colegas bueno la UFA la la promueve como una película del psicoanálisis sobre un caso del mismísimo Freud el New York Times dice que Freud había colaborado y guionado que iba a supervisar esa producción cosa que no fue verdad eso produjo más problemas internos la cuestión es que la película la hace y es muy buena es una película que muestra en etapas como en cuatro capítulos digamos la evolución de la enfermedad y todo eso este el esquema es sencillo muestra la génesis el origen de los síntomas después muestra el desarrollo de la crisis el tratamiento y la curación del del personaje este es muy interesante y es una propaganda impúdicamente optimista del psicoanálisis este de la cura por la palabra este y el psicoanalista como el héroe moderno salvador exacto nuevo personaje en el cine es del año 1926 extraordinaria la película Pabst es un gran director yo creo que Pabst no tiene el reconocimiento estaba pensando como Fritz Lang o como Murnau otras historias alemanes me da la sensación de que es porque no fue a Hollywood me parece que el haberse quedado en Alemania de alguna manera no está en el lugar digamos no tiene el lugar a pesar de tener un montón de películas todas muy buenas tampoco es que era nazi obviamente hizo lo suyo seguramente se hubiera migrado como todos los otros no tiene otro lugar en el estudio del cine como tiene Murnau que sí fueron a Estados Unidos que mantuvieron su prestigio y lo presentaron en Estados Unidos pero él como quedó en Alemania parece que no tiene el reconocimiento que merece por eso y fíjate que el tipo era exitoso porque la película se estrena en el año 1926 como decíamos en el cine más grande de Berlín y se llena y queda gente afuera y se mantiene en cartel digo a Hollywood le hubiera servido como no porque además todas las secuencias soníricas son extraordinarias tal vez un tanto reiterativas pero en algún punto pero muy buenas pero sí para mí ese es el horror que tuvo quedó en Alemania y bueno quedó un poco ahora que citábamos también las secuencias soníricas que colaboró Salvador Dalí en Cuéntame Tu Vida hay secuencias soníricas en la granja mecánica hay muchas películas pero las secuencias soníricas de esta película se consideran entre comillas una gloria de la cinematografía alemana es decir está muy interesante bueno vamos a empezar rápidamente hagamos sin tiempo vamos a empezar rápidamente lo de comentar dos comedias te hago por un lado ¿Qué tal vos? del 91 para pensar también películas un poco más graciosas cuando está toda una depresión para ensuciarse que es una película dirigida por Frank Oz Frank Oz que es muy conocido por el pape por Yoda digamos que manejaba Yoda en Star Wars Frank Oz pero también dirigido algunas películas incluso de los Mappet creo muy buena que protagoniza Bill Murray y Richard Dreyfuss que es una comedia acerca de la relación de un paciente llamado Bob con fobias y lo que es su psicoterapeuta ¿no? que sale de vacaciones lo que yo agregaría acá que es muy interesante es el psiquiatra quemado un psicoterapeuta porque creo que ese era un psicólogo quemado lo que se llama el burnout el síndrome del burnout en vez de ser un knockout golpeado es quemado y afuera bueno porque el otro quemado era el que citábamos hace un rato del psiquiatra argentino sí, sí, hombre mirando al sudeste ah, este hombre mirando al sudeste ¿no? y este es otro quemado pero uno es un quemado argentino en Buenos Aires en el Borda y otro es el quemado el shanky que se va de vacaciones pero los dos están quemados ¿no? exactamente muy divertida además Franco tiene un timing para la comedia muy interesante que para mí funciona muy bien ¿no? y finalmente analízame que es una película dirigida por el malogrado Harold Ramis que es también otro genio de la comedia Harold Ramis tiene películas como Hechizo en el Tiempo yo no sé muy buenas tiene, bueno Casa Fantasma yo no sé actuó ahí ¿no? pero después ha dirigido un montón de películas y es muy bueno fallecido hace unos años estaba procesada por Robert De Niro y Billy Crystal que es una comedia de Robert De Niro interpretó a un mafioso que tiene ataque de pánico y cuando está a un psiquiatra entonces después cómo se genera esa ¿no? que después va el psiquiatra a la casa digamos todo el entorno es mafioso es muy es interesante porque claramente Robert De Niro es contratado por las películas que hizo anteriormente con Scorsese mafioso como que va un poco como juega un poco en el estereotipo de Robert De Niro de mafioso incluso con algunos secundarios que están que son este que lo hemos visto en otras películas mafiosos ¿no? entonces pero acá en un plan comedia ¿no? me parece que acá lo hacen a propósito Harold Ramis lo hace a propósito para de alguna manera dar esa otra vuelta y acá ya que hablamos de ese vínculo que termina de amistad ¿no? que es un poco ético obviamente es una comedia por lo tanto no profundiza mucho pero en eso pero también hay una cosa como falta de ética por momentos en el psiquiatra y el vínculo que tiene con el personaje que interpreta con el mafioso que interpreta Robert De Niro me hace acordar saliendo no sé qué relación habrá tenido con después Los Sopranos que capa un poco del cine pero es emocioso con ataques de pánico con la psicóloga también tiene por momentos es interesante porque en Los Sopranos la psicóloga intenta en todo momento la psiquiatra intenta en todo momento no romper viste que claro por la personalidad que tiene Tony Soprano intenta como siempre trasguir esas normas pero termina siendo un espacio pero ves eso habla a favor de la psiquiatría de esa serie justo de Los Sopranos porque justamente él logra mejorar y siendo alguien como es el único espacio donde realmente se confiesa se abre dice las cosas es ahí incluso más que a su propia familia o dice cosas que él sabe que si luego se hace públicas para él sería terrible porque como que marca cierta debilidad que para el trabajo que tiene mafioso no puede existir y realmente ella lo ayuda y ahí en la serie trabaja muy bien ese tema así que Los Sopranos también es un buen ejemplo hay ejemplos fuera del cine pero bueno está bueno no focalizarse en el cine si por supuesto ya cuesta fijate la cantidad de películas que citamos todas las cosas que nos hemos olvidado exacto bueno vamos terminando gracias por habernos acompañado esta temporada gracias a Freddy por también por traernos toda tu sapiencia y bueno gracias a todos a todos los cinéfilos que nos estuvieron escuchando ojalá realmente les haya gustado estos seis episodios y bueno si fue de su agrado por supuesto esperamos sus repercusiones sus comentarios y tal vez haya una temporada siempre y cuando haya interés para eso así que muchas gracias por estar escuchando yo también me despido y cambiando los roles voy a hacer un chiste si les gustó manden milanesas al pan bueno así que muchas gracias por estar ahí gracias a todos gracias a a Seba a Silva este querido amigo que se ha encargado de que esto suene bien de que esté bien grabado de que esté todo realmente de la producción a los niveles más altos que uno puede aspirar a esto esto no hay ninguna red en el mundo que tenga hasta calidad este nivel pero claro como se va a ser uruguayo entonces no le damos para atrás no es uruguayo y es uno de claramente productor grabando y todo de los más destacados que podemos conocer por lo menos en habla hispana sino en habla inglesa también pero no quiero meterme tanto porque no quiero agrandarlo tanto así que bueno muchas gracias también gracias a todos y nos veremos en cualquier momento nos oiremos por ahí muchas gracias chau chau hasta luego chau chau